La de insistir en que este documento sigue siendo una trampa de desarrollo del país y que en realidad no hay ningún ajuste, eso hay que estar bien claros Lenin y tal vez ser muy directos en decir al Ministerio de Finanzas que ese ajuste que se está diciendo que es compartido entre la sociedad y el gobierno pues no existe porque se está viendo un déficit muy similar al del año pasado un gasto corriente que para mí es abrumadoramente elevado y en términos estructurales nada cambia por lo tanto realmente resulta preocupante y alarmante ver que esta trampa de desarrollo que es nuestro presupuesto general del Estado sigue siendo lo mismo año tras año ¿Por qué es una trampa de desarrollo? Es interesante el término económico porque a la larga lo que sucede es que este documento, esta situación que vive el país se vuelve en sí mismo un círculo vicioso que no le permite crecer Lenin a la larga lo que estamos viendo es que cualquier esfuerzo está viniendo por el lado de la sociedad a través de impuestos fíjese usted que incluso con el pedido de muchos actores económicos que han manejado la economía en el pasado que decían por favor súbanos el IVA sin entender que en contrapartida usted debía haber solicitado al menos la misma cantidad de recursos que la sociedad con tanto esfuerzo le va a entregar al gobierno en reducción de gastos, en optimización en un plan económico creíble que le diga metas, que le diga qué es lo que va a pasar con la deuda con el financiamiento que le dé en definitiva certidumbre estimado Lenin y es por eso que yo le llamo trampa de desarrollo si tuviera usted que definir el perfil de esta ejecución 2024 en base a lo expuesto en el presupuesto ¿cómo lo calificaría? ¿es ortodoxo? ¿es optimista? ¿es austero? ¿está desenfocado? ¿qué sé yo? es una mezcla absolutamente extraña que para mí no tiene un norte claro por ejemplo usted tiene temas ahí relacionados con seguridad que no cambian significativamente pese a que parte del pretexto que yo no encuentro otra palabra para subir los impuestos a la población fue este tema tiene por otro lado un endeudamiento una necesidad de financiamiento que es absolutamente elevada pero si usted me pregunta hacia dónde apunta este documento pues apunta a varios sitios sin entender que son temas que no pueden ir de la mano le doy un ejemplo por ejemplo, perdón la redundancia usted no puede combinar acuerdos comerciales impuestos al sector privado y tratar de aumentar el ISD eso simplemente no va junto por ejemplo usted no puede pensar que va a recaudar lo mismo en aranceles luego de haber firmado un acuerdo comercial con China parece que el gobierno está con una miopía muy profunda muy grave que le está haciendo ver el cortísimo plazo sin entender realmente qué es lo que viene luego porque no se olvide estimado Lenin en que esos dos puntos adicionales de IVA serían ingresos temporales y pese a que el gobierno ha mandado un decreto tratando de cuadrar lo no temporal con lo temporal es decir saltándose la regla macrofiscal pues usted a la larga va a tener una situación mucho más difícil probablemente cuando tenga que reducir esos puntos que por ahora son temporales y la señal que manda al mercado es que no hay nada estructural y que todo resulta un ejercicio temporal y bueno un presidente de un año y medio no tendría mucho sentido que piense en el largo plazo eso en teoría pero revisando ingeniero las cifras ¿se puede determinar cuál va a ser la prioridad del gobierno en este año? A ver yo discrepo con usted yo creo que por más que sea un presidente de un año hay que establecer puntos de inspección y elementos que le permitan tener previsiones de corto plazo y al menos unas de mediano plazo no creo que eso riñe y es necesario como país como sociedad ahora si es que usted pregunta cuál es el foco el interés pues el interés para mí es la reelección y en ese problema realmente lo que ocasiona es que las decisiones sean decisiones muy poco enfocadas en una situación que le permita al país tener algo de certidumbre porque de lo contrario Lenin lo que usted puede ocasionar es que a la larga el problema este que usted lo repite otro año acuérdese que el año pasado varios decíamos que el déficit iba a superar los 5 mil millones y sucedió este año yo estimo que debe ser algo parecido pese al gran aumento de impuestos pues usted está armando una bomba de tiempo que a la larga va a ser muy difícil de desarmarle si es que no conversa de temas estructurales que deben ser abordados de una manera asertiva de una manera directa ¿a qué me refiero? por ejemplo subsidios seguridad social a tener planes específicos en temas de las empresas públicas porque son buenas intenciones decir hay que cortar los caliches pero hay que entender exactamente cómo usted interviene Lenin en esas empresas y por lo menos hace que el IVA no sirva para pagar corrupción yo creo que eso es legítimo y no es parte necesariamente de un largo plazo o de un presidente de un año pero técnicamente ingeniero es correcto colocar lo que uno pretende o lo que uno está pensando hacer en un presupuesto no se supone que en el presupuesto solamente consta aquello que ya está definido sí, sí, sí y es correcto lo que usted comenta y no está incluido este posible incremento que el ministro dice que sería el 15 inmediatamente el gobierno central habla más bien del 13 y luego al 15 lo cual parecería lógico por la consulta popular pero a la larga Lenin lo que usted tiene son dos o tres temas que son fundamentales para entender que nada cambia es decir el primero el gasto corriente en relación al producto interno bruto usted tiene una relación cercana al 8% cuando el resto de América Latina lo tiene en 4 Brasil por ejemplo lo tiene en 3% lo otro Lenin es el tamaño del estado es decir el tamaño de su pro forma otra vez en relación al producto interno bruto y la inflexibilidad de sus gastos es decir eso indudablemente le da luces a usted de que por más que no estén incluidas ciertas cosas que podrían aparecer como un presupuesto más manejable pues a la larga los problemas estructurales son bien complejos y siguen estando ahí como muy como muy grandes muy difíciles ya de manejar porque fíjese usted Lenin si es que gasta más o menos unos 800 millones al mes 900 en sueldos y salarios y bienes de la burocracia dése cuenta que el esfuerzo de la sociedad le va a servir para dos meses de sueldo entonces ahí usted comienza a atar cabos respecto a que esta proforma así como la de los últimos años realmente se vuelve una trampa de desarrollo porque no le permite invertir y al no invertir no le permite crecer y recuerde yo he propuesto que una manera de combinar el ajuste con crecimiento sería canjear gasto por inversión sobre todo en el tema de los subsidios esas conversaciones hay que tenerlas Lenin así sea un periodo de corto plazo Ingeniero usted identifica el carácter de esta proforma como electoral electorera no sé tiene sentido machea este carácter intrínseco de la proforma presupuestaria precisamente con la falta de atención a esos asuntos estructurales que no son pues populares que generan un impacto en la base de la sociedad sin duda entonces tiene sentido lo uno con lo otro más allá de que no nos parezca lo correcto lo adecuado si si hace algo de sentido hace pero lo cierto es que mi intervención mi reflexión va encaminada a que el país bueno primero entienda que hay un gobierno de corto plazo y eso es indudable Lenin y hace probablemente lo que usted comenta sentido encontrárselo uno con lo otro pero eso no implica que usted no tenga un plan económico claro y creíble acompañando a esa pro forma y que le diga a usted qué es lo que va a pasar en el ecuador en los próximos meses y en los próximos años porque lamentablemente no es que usted tiene mucho tiempo Lenin tiene vencimientos de deuda que son absolutamente delicados y si se fija las reflexiones mías van para entender que la opinión pública los medios de comunicación los actores que han manejado la economía y que en buena parte son los responsables de lo que está pasando ahora en el país no pueden salir a pedir un aumento de IVA sin pedir cuentas al gobierno y decirle qué es lo que está pasando con aquello a eso me refiero yo Lenin más allá de la pro forma es a entender perdón un debate a entender un análisis que debe incluirle indudablemente a toda la sociedad para ver cómo usted a esta pro forma que es electoral como usted le llamó electorera incluso pues un plan económico que le plantee desafíos y metas que sean revisadas cada cierto tiempo otro tema Lenin fundamental los GATS usted tiene que hacerles rendir cuentas nos guste o no usted no puede pasarles plata cada año sin que ellos nos digan a dónde está yendo esos recursos son salarios Lenin es corrupción no tenemos ni idea entonces pedir que le suban el IVA para pagar más salarios en Esmeraldas o en Manta o en las diferentes provincias del país o ciudades tampoco tiene sentido Lenin entonces no nos fijemos solo en este documento en el presupuesto general del estado preocupémonos en el debate de la sociedad y además en lo que el gobierno plantea como un plan económico ese es el mensaje que estoy dando Lenin que no nos fijemos que no nos fijemos